Buenas gente, bienvenidos de vuelta a Supercard Last of Man Llegó, otra vez Aquí está No creo Lograrlo, porque no creo Lograrlo, otra cosa Fusion completada Vamos a ver hoy, dos fusiones retro La de esta cuenta Y la de la otra cuenta Y ya saben, de ultra rara Roles en Mania 34, espero Que me toque de Roles de SummerSlam 17 en adelante, así que vamos a verlo Va a tapar los ojos Cha A ver, debe ser A ver, no quiero verla A ver Ah, no le va No sé que es Listo, vale No sé que es Mis cartas O sea, no entiendo para qué no veo Si lo voy a ver, así que No fue buena Legendaria Una retro Legendaria Caca pero Caca de la buena Dios Una retro Legendaria Legendaria Vale Pues vamos para la otra cuenta Y estamos aquí en la otra cuenta Más de lo mismo Fusion Ah, esta sí la voy a ver Hola miércoles Qué asco La peor que pudo haber tocado Dios La peor que pudo tocar Dios Bueno Y volvemos a la cuenta Menuda cacota de sobres Ultra Rara Dios 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 mío Pase de preparación Otra vez empezamos Vamos a jugar un poco Last of Man A ver qué tal Sí, sí, sí Vale Vermazo Creo que no lo puedo Si no puedo mejorarlo yo Recompensa Vamos a hacer las recompensas Clasificación No, no Hasta qué clasificación Tengo que llegar para llevarme Un Una Un Un A A la diez mil No llego ni a dar Dices Vamos a jugar Nunca he jugado La etna soft man Bueno, sí No, sí, sí He jugado Muy poco Pero jugado Jugué una partida Creo que después de cierto tiempo Hay objetos Que te impiden avanzar ¿No? Para eso está el bloqueo Y el mostrar Por ejemplo, ahorita Donde dice obstáculos Ah No hay obstáculos O sea Sí o sí O sea, sí o sí Me dio todos los puntos acá Ahí Se me dañó El teclado Vale Carisma Pues las dos Micas Y este me sale Oh Esa Carme Creo que ganó No sé No sé Sí Ya sé Probar suerte Dios Pinche Totoreada Multiplicar por dos Mira Nos van a regalar esto Aunque me parece un poco idiota Que me dejan usarlo En el primer ronda Y no la Ya decimos novena Con este Bobby Roots Glorious No 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 Ah Qué puto asco Xavier Woods Pro 8000 Van a set Fucking Rollings Y ahí vamos La Summerland 17 Versus el señor de Sammy Saint Probar suerte Y el último Son dos cartas Vale Divas Vale Yo creo No sé No sé por qué Creo que voy a ganar A verdad Es que tengo una bestia Vale Arena completada Más 100 puntos What Vale No sé por qué me dan 100 puntos Así de Por toda la cara Aquí no toca Ni una mierda Alicia Fox No está mal Gracias Ya necesito Una de estas Y pues Un Ultra O sea Nonita Oh mira otro Otra Lita Y otro Manager Si es que me lo dan A pedir por boca Ya tengo Tres Litas Por cierto Abrí un sobre gratis Me tocó otra Naya O sea Tócate los huevos Voy a ponerlo Se bloqueó Porque hay Una Espera Me lo quité Vale Hay un obstáculo Ya sabemos A qué mandar Mira Ay Dios mío Es que se ve Uy Uy Dos Sasha Banks Au Me acabo de pegar Re duro Pero bueno No importa Nos cuento mi vida Esta de aquí Vale Sale aquí Eh Guau Vale Probar suerte Eh por cierto Ya nos toca Recompensar esa bestia Así que tengo que Ponerme a jugar Mucho 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 Para obtener La bestia En el Team Rap to Glory Dale play Vale Seguimos Cuando va a tocar Obstáculo Hijo mío Si me toca O si no me toca Mejor A ver si me guardo El bloqueo Sabio Y hasta luego Probar suerte De Team De Team Marine De Do Pewe Cucaramanga Titer fue Este marrón Que chino fue Pégale Pégale Que este fue Anilla Pulsedra Tú sales Tú quedas Pues mira Una Naya Wrestlemania 33 Lo ganaba Mi bake Vale Es más 100 puntos Pues completar La arena 130 puntos No subimos No me dan otra recompensa Que mira Me peto con las amares No está mal No está Nada mal Vale Igual me dieron una Ya no me sirve eso Ya no me sirve Un obstáculo Restante Seguimos usando el manager Mientras avance Otro No quiero darle No Puedo revelar Tres obstáculos Pero tengo Solo uno No voy Vale Ahí vamos Dios Casi le hace Lo que no quería lanzar Tiene una titán El normal no la tiene Al 70 Porque créeme Si esa titán fuera mía Ya estaría al máximo Probar suerte Vamos aquí Aquí Ahí voy No me voy a perder Así que Bueno O sea Puedo perder Un Wrestlemania 34 Vale Esto está Ya está complicando La cosa Siguiente Seth Rollins Siguiente Vamos a salir del medio Tag team de hombres Baron Corbin Espera Y Nakamura Versus Samoa Joe Está ahí Está ahí Está ahí Está ahí Bueno Lo que yo Eh me acuerdo Que el enemigo Tiene por O sea De reverso de carta Como a A A A Dice Last of Man Así Ah pues debe ser Porque es enemigo No No sé 200 de hito Eh Primera derrota Derrota Ah La miércoles Eso significa Que pierdo Los puntos Ah no Tenía el bloqueo Menos mal Y por último Pero no Menos importante Brock Eh Carisma No Brock Lesnar Woody Ambrose Es de mis favoritos Junto a Roman Focken Arden And Randy Focken Arden Ok no Subo de arena Eso significa Tomar una Está de bronce Supongo que también me van una bronce Por victoria ¿No? Recompensa de arena 3 Basura Basura Le van a otro sobre Recompensa de hito 2 Basura Literal Y ya Vale Ya llevas acá Pongo el bloqueo Ay Eminte Vamos acá Y empieza la acción Vamos con divas Posiblemente Pierna Porque de divas No me toco nada bueno Necesito subir hasta Ni que vela Necesito subir A esa hermosa Ni que vela Vale he perdido Así que pierdo el bloqueo Me acuerdo con algo Así que tengo que usar Un mostrador Para hacerlo perder Más Bobby Roots Empezamos Probar suerte Mostrar Quiero mostrar Obstacos Restante Si La puta Pues Mejor esto Triple H Versus Set Rollins Wow Es una pedigre Triple H Casualidad Lo dudo Baron Corbin Y Kurt Versus Roman Reis Y John Cena Tuna 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 Estoy ahogando Vamos a ver Brock Lesnar Versus Nakamura Gana Gana Brock Lesnar 40 puntos Eh Voy a tener Cuidadito Nakamura Vamos a meter Nakamura No Y perdemos 20 puntos A la shit Y una vida También a la shit No Si ven que Nada más empezar Ya la cosa Se conflica Mucho Esta va a ser La última partida Que me soporta Las dos manos Mucha derrota Por hoy Vale Vale Vamos a abrir Los estos Basura Y nos subimos De hito Así que no No es nada más Vale Ahorita sigo jugando Obviamente Ay Miente Pero bueno Pero bueno Bueno Hasta aquí el video De hoy Así que Nos vemos en la próxima Adiós